Así nada más Como un pedazo de cristal rompes mis sentimientos Y luego te vas, te burlas de mí Me haces sufrir, ¿de dónde sacas tanta frialdad? Así como si nada me dices que ahora te marrechas Me dejas un gran vacío y solo me das la espalda No me piqué que habías cambiado tanto Yo estaba seguro que me amabas Me dejaste entrar en tu cuerpo y en tu mente Y ahora me sacaste así nomás tan de repente ¿Qué quieres que haga? Me partiste el alma Me quebraste todo el corazón Me dejaste entrar en tu vida y en tu cama Y hoy solo me corres como si no fuera nada Piensas que no duele, no soy como tú Yo no tengo un corazón de piedra Ni tengo alma de robot Así como si nada me dices que ahora te marchas Me dejas un gran vacío y solo me das la espalda No me fijé que habías cambiado tanto Yo estaba seguro que me amabas Me dejaste entrar en tu cuerpo y en tu mente Y ahora me sacaste así nomás tan de repente ¿Qué quieres que quieres que haga? Me partiste el alma Me quebraste todo el corazón Me dejaste entrar en tu vida y en tu cama Y hoy solo me corres como si no fuera nada Piensas que no duele, no soy como tú Yo no tengo un corazón de piedra Ni tengo alma de robot No tengo un corazón No tengo un corazón de piedra 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 No tengo un corazón de piedra